BIT TACO Muy bien, vamos a dar inicio ya a esta primera pelea de BIT TACO Contra Hexacross Vamos, ese Pokémon está bien 2 Que buena presión te ves TACO sobre el escudo de este Hexacross Estaba muy bien ese neutral después de ese power Este es buenísimo con los drills, ok? Y le pelas sin miedo a Arsene Fíjate como cambia un poquito el estilo de juego cuando este Hexacross Saca a su persona Ya un poquito menos agresivo esperando que pase, que pase la tormenta, no? Definitivamente Uy, ese hubiera sido fatal Y Arsene se va Obviamente como todo buen wolf Como todo buen wolf, este Usualmente no se suene No se suelen salir de la plataforma El que, perdón? Como todo buen wolf, usualmente no lo inicializa en la plataforma Ah bueno, algunos si lo hacen De hecho Vestacos es uno de ellos Algunos suicidas por ahí Vestacos, si he visto que lo hace pero No es una buena opción contra un joker Si Le va a tirar hacia atrás, eh? Empurado Si, yo creo que por ese porcentaje todavía no era solución Con ese porcentaje ya Uy, cuidado ahí Un error lamentable por parte de Vestacos Pero logra quitar la primera vida rápidamente Ambos jugadores con el mismo porcentaje Siempre muy peligroso Muy buen servicio en el escenario Si, es muy peligroso Que... Fíjate el momentum que le siguió, eh? ¡Ves Taco esperando! O se va a quedar Esperando que se le quite la persona Cuidado ya no hay salto Eso, listo Y conecta se va a quedar Muy bien hecho por parte de Taco Cuidado ya no hay salto Excelente seguimiento Excelente seguimiento a sus agarres Es un saltash attack Este hombre es buenísimo para leer Leer la proyectura del golpe El porcentaje Sabe que con 20, 40 No va a alcanzar a teckear ni para nada Así que puede llegar a costumbrar el combustible Esta cosa Ya se va a acabar Arce Esta cerquita Y ni una besta Como puede llegar a respirar ahora Obviamente Ex buscando Buscando el counter para... Buenísima, buenísima Como que quiso hacerle un intento de 2 frames Solo para asustarlo Hiciera el get up normal Y boom Terminarlo con ese... Con ese down smash Así es Logro esperar muy bien esa subida Conectando ese down smash Estamos en ronda 7 de losers Estimado Turbo Ya estamos casi en las últimas etapas de este torneo De hecho eh Ronda 7 de losers Buenos combos de Ex eh Así es, pero... Combos pero muy poco daño si te fijas Este... Que quede bien claro Exacross Que es de Wittek Dose Este... Este... Este crew que es de... La Universidad del Tecnológico de Monterrey Tiene muy buenos este... Muy buenos elementos Como por ejemplo Big Que es este... Una... Una wifi trainer Bastante buena Y Delta Que es un picho Este... Y este hombre supuestamente Es de los mejores de Wittek Dose Con cuidado con ese downer No hubo... Afortunadamente no hubo mucho seguimiento Para... Para Vestaco Porque no lo pudo hacer acabado con Power Smash Entonces ya se fue Arsene Le permite a Vestaco Poder hacer un poco más de... Fuego agresivo Y... Ese más insuficiente Así es Buenísima... Buenísima... Todo el mundo sabe que esos agarr... Ese backer... Ese backthrow de... Buenísima... Ah... Un error... Un error lamentable por parte de Hex Un suicidio de esos en Luzer Round 7... Ay no... Que triste... No, no... No debió de haber acabado así... De esta forma no... Por favor... No... Este hombre está enfermo... No es la manera en la que te quieres ir... Este hombre está enfermo... No... Definitivamente no... No es como uno quiere... Acabar en estos torneos... Otra vez... La volvió a aplicarse... La volvió a hacer... Pensando que él iba a ser un to-frame... Hizo el grove attack normal... Hizo el grove normal... Y pues totalmente...